¡Jugando! ¡Jugando con el gordo! ¡Jaja! ¡Juega con el gordo! ¡Jugando 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 con el gordo! ¡Jugando! ¡Jugando con el gordo! 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 Vamos, vamos, vamos Miro tus ojos y amé feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Serás la misma ni me tratas mal Y antes de Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ahí nos vemos mi reina Ok, ok, ok Desde hace tiempo ya nada es igual Tienes la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Vení sin marcha atrás Le va a tocar difícil Le va a tocar difícil a Arnoldo elegir Quien va a ganar Ahora si vengase Va Leo Va Leo Vengase Leo Empieza a cantar Venga Usted tiene que empezar a cantar Hágale pues Está convenciendo a la mesa Me insistan a gritar Soy como una rosa Malabrados me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo En mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Y el día empezó Y no va a terminar Y a nadie me hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre te amará Y yo te amaré Te amaré por siempre Que los viajantes Se van a abrazar Listo Marito A ver ya A ver ya listos Vamos a ver Vamos a ver Espéreme Espéreme para decirles Espéreme para decirles Chiquillos Espéreme Ellos están emocionados ¿Cuántos son ellos? Cuenten Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ellos ganaron Fuerte el aplauso Para los ganadores Véanme chiquillos Espéreme Ahorita volvemos a cantar Usted va a cantar ¿Verdad? ¿Se anotó? Ay Qué barbaridad Con este hombre Es que esa no me la hace Carlitos Ahora al final La cantamos Te lo prometo Bueno Liz Por favor Le toman la foto A Leo Le tomas el nombre El número de teléfono Porque él es el ganador Para contactarlo Ándale pues Ahí a ver Jugando 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 con el gordo Jaja Juega con el gordo